Efectivamente Y es la patrona, porque la patrona es la que manda Miguel Ángel Efectivamente, Mariano, pues la expectativa que si de veras viene Luchita, no viene Luchita Por eso te llamé para que nos saques de dudas, a ver, ¿qué onda esa gente que dice? ¿Cómo que va a venir Luchita? Sí, fíjate que siempre, siempre te traigo un artista de renombre, de gran renombre Y ahorita, pues, me estoy mandando, de veras, me estoy mandando Así al traer a esta gran artista de Televisa Esta gran voz, porque es la voz México Es la voz México que estará con nosotros el día de mañana aquí en el Cinema Colonial En una gran presentación que tendrá precisamente Luchita Luz María Ramírez, la voz México Aquí con nosotros mañana, Miguel Ángel ¿Y cómo podemos saber, cómo podemos hacerle para que la gente, pues, diga, a ver si es cierto, no es cierto? ¿Quieres una prueba? ¿Quieres una prueba de lo que vamos a tener precisamente? Porfa, porfa ¿Qué prueba traes? Bueno, mira, vamos a saludar a una personita muy querida por todos los bayartenses, por todos nosotros Y la vamos a saludar, ella está allá con nosotros Y ella es Luz María, Luz María, Luchita ¿Cómo estás? Te saludamos efectuosamente desde Puerto Vallarta, Galisco ¿Cómo estás? Hola, Marielito, muy contenta, muy feliz Hola, Miguel Ángel, un placer saludarte Y pues aquí está lo dándonos, como bien lo dices, mañana primeramente ayer nos va a estar allá en Puerto Vallarta Y pues está teniendo la gente para que nos vaya a visitar ahí al Cinema Colonial Como lo dices, hombre, regresar, recién dicen que recordar es vivir, ¿no? Así es Así es, Luchita, hay que recordar ese lugar que tantas satisfacciones nos ha dado Y pues tú, una satisfacción muy grande al tenerte con nosotros muchas veces aquí en el Cinema Colonial Pero, como ahora dices, un salto de la Tierra a la Luna A la Luna se ve así imposible Se ve siempre imposible Que estés nuevamente, que vas a estar nuevamente con nosotros aquí en el Cinema Colonial, Luchita Sí, hombre, Mariana, estoy muy contenta, muy feliz Por esta invitación que tú me hiciste Y la verdad que se los agradezco Ya quiero regresar a estos dos puertos Que cuando misma se ven mis hijos, los más grandecitos Que tengo dos patitas alada, ¿eh? Déjenme decirles Ya, tenés dos patitas alada Entonces, pues, estoy feliz, estoy feliz Y agradecer contigo de que me inviten de volver a pisar ese escenario Como lo es el Cinema Colonial De tantas oportunidades que me dio a mí De tantos concursos que tenía ahí contigo Y de tantas veces, recuerdo mucho, me da mucha risa que la gente ya no quería participar No, no, la gente siempre te quiso, ¿eh? Esa voz tan bonita que tienes Pues, ¿quién la tiene, amigos? Nada más Luchita, Luchita Que le hizo la lucha ¿Y dónde está en estos momentos, amigos? Que nos estén escuchando Miguel Ángel, ¿qué gustaría preguntarle ahí a Luchita? No, primero felicitarle Y la verdad que sí se puede Cuando tienen esas ganas y ese deseo ardiente de las cosas Y otras de la humildad que sigue teniendo Luchita A pesar de que ya está, como dice Mariano, los cuernos de la luna Algo de las cosas de cuando te entrevistaron en Hoy Ella te agradeció, Mariano Te agradeció de dónde vienen, ahora sí, de esa humildad De ese empresario Mariano Que le dio la oportunidad también acá en el Cinema Colonial Y eso es lo que yo le quiero agradecer, Luchita No, así es, muchísimas gracias No, 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 tengo mucho que agradecerle a este bello Puerto Yo llegué a los 14 años ahí a Puerto Vallarta Y duré seis años viviendo allá Le mando un saludo a toda la gente Que me imagino que va a estar escuchando a la patrona A la gente de la Colonia El Caloso Que fue donde yo viví Ahí en las otras materias Que fue donde yo llegué Pues ahí viví dos meses Y de ahí me cambié a la Colonia El Caloso Y les mando un saludo a toda la gente Toda la gente que no va a estar escuchando por ahí Y que estén pendientes Que mañana vamos a estar por ahí cantándoles un buen rato Vamos a estar apoyando el nuevo talento Porque esté ahí por medio de Mariano Que va a ser la final de aficionados al canto Sí, viene una gran final Y esta sí va a ser una gran final, Luchita Porque te vamos a tener aquí de madrina Tú vas a ser la madrina del triunfador De este gran concurso de aficionados al canto Con trabajadores de la CTM Que están con nosotros aquí en el Cinema Colonial Y para mí es un gran gusto, de veras Me siento feliz, me siento contento Es un gran placer El tenerte nuevamente aquí con nosotros En el Cinema Colonial Y pues Luchita, Luchita De veras, de veras, de veras Que le hiciste la lucha Y por eso estás en donde estás, Lucha ¿Eh? No, muchas gracias, Mariano Muchas gracias Te las debo a ti también Las grandes oportunidades que me diste Y de verdad que te lo agradezco Estaba viendo ahí en las redes sociales Por medio del señor Ángel Y estas, no me olvidé Unas fotos que tuvieron de ¡Uff! Ahí cantando en el Cinema Colonial Y feliz, ¿no? Feliz Y volver ahorita Este, cada año Yo regreso a Vallarta No había estado en la estación No había estado trabajando Había regresado Después del agosto Ya no había tenido chance Pero mira, ahorita vamos a volver a regresar Y con todo gusto, hombre Sí, y verdaderamente fue un triunfo De veras, cuando te invité Que dijiste No, si voy a Vallarta Pero déjame ver la agenda Y dice, precisamente Es lo que tengo Lo que tengo yo libre Para ir a Puerto Vallarta Porque afortunadamente Me dijiste que tenías Todos los fines de semana Jueves, viernes, sábado y domingo Files llenos de presentaciones Y pues, para mí Fue verdaderamente una gran sorpresa Que me dijeras Sí, voy a Puerto Vallarta Porque ahí tengo a mi gente Ahí tengo gente que me quiere Gente que quiere ver Después de haber estado Y haber ganado la Voz México Pues, quiere verme a mí En el escenario de ahí En el cinema colonial, Luchita Así es, pero bien lo dices Tenemos ahorita agenda llena Bendito Dios Andamos en promoción, ¿no? Estamos promocionando ahorita El primer disco Que salió a la venta Desde hace seis meses Que gracias a Dios Tuvo una verdadera aceptación Por parte de la gente Que lo ha comprado Espero que por allá en Vallarta Ya toda la gente tenga Su disco Que ahora que mañana Vamos a ir ahí Para firmar Y pues, estamos en promoción Ahorita Regresando de allá De Vallarta Nos vamos a Chihuahua Y luego de Chihuahua A Monterrey Y luego de Monterrey Nos vamos a Los Mochis Y de Los Mochis Pues, regresamos a Monterrey Porque Déjenme contarles acá Entre nos Que recibí una llamada Muy, muy importante Para mí Que fue de la De la familia De mi coach De Jenny Rivera Habló su hermano Juan Rivera Y como invitada Especiala ya Al homenaje Que se le va a organizar A Jenny Por su primer aniversario Loctoso Que va a ser En Arena Monterrey El día 9 de diciembre Y por ahí vamos a estar Y este Después más que Felinor Pornamos en gira Promocionando el disco Promocionando los sencillos Que mañana Los vamos a cantar Ahí en el Cinema Colonial Para que los escuchen Y los disfruten, hombre Claro que sí, Luchita Ya la banda La banda La orgullosa Ya está lista Y se siente precisamente ¡Orgullosa! Sí Y se siente muy orgullosa Fíjate Ahorita Hace un rato Me acaba de hablar Dice que se siente muy orgullosa Esta banda La orgullosa De poder acompañarte El día de mañana Aquí en el Cinema Colonial Luchita Ah, no, no, no Al contrario Muchísimas gracias Por ahí Que nos vayan a estar acompañando Van a ver que Le va a ser un show Muy bonito Le va a gustar a la gente Y pues después Les guste Y muchas gracias Que esté nuevamente Ahí a la banda La orgullosa No sé de dónde sea, Mariano A ver, recuérdame ¿De dónde es? Es de aquí de Nayarit De aquí de San José del Valle Nayarit Es un mandonón, ¿eh? Es un mandonón Sí Yo nunca loco Hola a la gente Ahí un mariano De Puerto Vallarta De todos los alrededores Este Muchos A mucha gente Que yo le platico Que yo viví en Puerto Vallarta Me dice Oye, ¿conocen bien Puerto Vallarta? No, hombre, conozco Como la pala de mi mano Creo que conozcas Más que Querétaro Muy chiquita Y de la casa A la escuela De la escuela A cantar Al centro Pero de aquí no salía Y Vallarta Pues yo anduve En los camiones En el transporte público En la playa En la coleguita Que les manden un saludo A toda mi gente De ahí De la coleguita Uno de los restaurantes De donde yo iba a cantar Y un hombre Yo conozco Como la palma de mi mano A Vallarta Que ahora que fui El año pasado Ya ha sido un poquito Más cambiado, ¿verdad? Pero Quiero volver ahí Para conocer más Todo lo que me están pidiendo A Vallarta Así es Así es, Luchita Bueno, pues Aquí Te quiere saludar nuevamente Miguel Ángel Cueto No, pues dale Dale las gracias La verdad Por esa gran oportunidad Que nos dio De comunicarnos con ella Y de saber Que todavía tiene Estos pies en la tierra Bien firme, Luchita Que no se olvida De su gente De Puerto Vallarta Y esta gente Este es el pie de la tierra Va a ser el día Que me den pregada Esperemos que eso No suceda, Luchita Bueno, Luchita Pues Ya, ya Para que la gente Seguimos para Vallarta Sí Dejamos que ya Descanses un ratito Porque acabas de llegar De gira Y de una presentación Y nosotros Pues aquí estamos Con el gusto De ver Mañana en Puerto Vallarta Mañana en Cinema Colonial Mañana te esperamos Con mucho gusto Con un gran placer Aquí en el Cinema Colonial Luchita Muchísimas gracias Miguel Muchísimas gracias Mariano Y por ahí nos vemos Primeramente Dios mío Esperamos con mucho gusto Gracias Luchita Por esta entrevista Bye 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 Bueno pues ya solamente Nos restan Cinco minutos Antes de que nos den Las cuatro de la tarde Excelente Mariano Vamos a la pausa comercial Y regresamos Por los que no creían Duro Sentimiento Norteño Y regresamos Con más descarga Desarmar Norteño Norteño Para Estar Con más descarga De la targa Norteño Y regresamos Norteño Norteño Norteño